y escándalo el que acaba de estallar en el estado de Tlaxcala, donde ha quedado al descubierto que la verdadera mandamás de la política y la gobernanza es una tal Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado Tlaxcalteca. Ha sido exhibida en una llamada telefónica con el ahijado de Lorena Cuellar Cisneros y secretario general del gobierno de Tlaxcala Luis Antonio Ramírez Hernández para meter a la cárcel al hermano del candidato a presidente municipal de Guamantla, Salvador Santos Cedillo del Partido Verde Ecologista de México y todo porque al alcalde de Guamantla que busca la relación no les cae bien. Entonces en Tlaxcala el rezo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo es pura faramella, pura fantochería, porque más claro ni el agua. Marcela González Castillo es la verdadera gobernadora de Tlaxcala, tanto que fue ella quien puso y quitó a los candidatos en diferentes posiciones, siendo el títere quien lleva la secretaría general de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández y la propia procuradora a quien se refieren a ella en el audio como la señora. Que se entere la cabecita de algodón que su consentida Lorena Cuellar Cisneros le falló a Tlaxcala, ha fracasado ahí y ha quedado de manifiesto que en la tierra de chicotencas la impartición de injusticia es letra muerta. Con razón sigue siendo el imperio más grande de la capital de la trata de mujeres, es cuanto. Dígame la idea de Guamantla o cómo le vamos a hacer ahí. El asunto está complicado pero también la solución es muy sencilla, hay que darle con todo a Salvador. Ah no claro, a mí me queda claro que solitos estos cuates, Carlos, Humberto o quien sea, no les va a alcanzar y no lo podemos soltar. Exacto y es justo lo que te quería pedir, que hables con la señora y le digas que gire las órdenes para ir tras el hermano, es por ahí, no hay de otra, que lo citen, lo aprendan y mientras sí, eso no, que le sigan dando con lo de su hermano. Ok, ok. Al fin ya vimos que los otros igual se agarran de ahí para darle que se vuelvan loquitos ahí en Guamantla y hasta nos hacen la chamba, lo que sí es que las órdenes ya las tiene que tener ella para que sí o sí lo metan al bote y mira, con eso. Ok, 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 yo le digo al rato, oye y no te ha buscado? ¿Quién? Pues de allá de Guamantla. Sí, pero hasta cree que lo voy a recibir, ha de querer preguntarme si sé quién le está pegando, pero ojo a quién se le encargan las cosas, no puede saber que sale de aquí sino al rato.